Así protagonizaron su apasionado beso, Angeli Poyer y Sebastián Rulli para vencer el pasado. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Si eres un fanático de Angeli Poyer y Sebastián Rulli, has contado precisamente cuántos años han pasado ya del último encabezado que tendrían entre novela juntos hace poco más de 5 años. Finalmente, tras 5 años de larga espera, Angeli y Sebastián vuelven a protagonizar por cuarta ocasión en su carrera con Vencer el pasado, la más recién entrega de la famosa franquicia Vencer. Desde hace ya varias semanas, la famosa pareja, conformada por la modelo y actriz francesa como el modelo y actor argentino, ha enamorado a todo su público debido a la confirmación de que participarán ambos en vencer el pasado como pareja. La pareja en la vida real está grabando este nuevo melotrama, que aborda el hinchamiento digital y el uso de redes sociales en la piel de Renata y Mauro respectivamente. No obstante, sería hasta el pasado martes, que coincidieron por primera vez en un llamar para filmar, y como seguramente ya te imaginas, arrasaron totalmente con su gran química en el set. Los queridos actores se encontraron finalmente en la locación de la producción de Rocio Campo, concretamente para el rodaje de los promocionales. Primera vez que coinciden Angeli Poyer y Sebastián Rulli en Un llamado de Vencer el pasado, escribiría el periodista mexicano Jorge Ugalde a través de Twitter, adjuntando las instantáneas. En la foto, publicada en blanco y negro, se vería a la pareja protagonizando sus respectivos personajes en el set, que recrea uno de los laboratorios donde surgirá la intensa trama de esta ficción. Para horas más tarde, el comunicador compartiría también en su perfil de Instagram una corta grabación de un vistazo rápido y de primera mano, de la primera escena que le tocó grabar a Poyer y Rulli, nada más y nada menos que como leíste en el título, un apasionado beso frente a las cámaras que no dejó indiferente a nadie, y en especial a los fanáticos. Comentando Ugalde como descripción del romántico video y de las románticas imágenes, si así están los promocionales, no me quiero imaginar la historia de vencer el pasado, causando gran furor a través de redes. Claramente bastante fanáticos, no podrían evitar su emoción escribiendo en el post, ya urge ver esto, muero de amor, y no se les hace nada difícil, son tan perfectos. ¡Me encanta qué hermosa pareja! Sientan solo algunos comentarios que dejarían algunos fans, a pesar de que Angelique aseveró que en su recién transmisión en vivo en Instagram, que no formará pareja en esta ocasión con su galán en la vida real, sino con Horacio Pancheri, a juzgar por las nuevas imágenes. Esto queda en tela de duda, algunos confirmando y llegando a asegurar de que la relación de Angelique y Sebastián será más complicada de lo que puede parecer en primera instancia, posiblemente ser un noviazgo o una pareja re tóxica. Esto debido al papel que dará vida a Sebastián Rulli, una persona, en especial un hombre, criado prácticamente del machismo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parecieron las nuevas imágenes de Sebastián Rulli y Angelique Boyer, dándose este apasionado beso? ¿Estás igual que nosotros, con las ganas expectantes de finalmente poder ver vencer el pasado? Déjame tu reacción aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto y has visto solo chismes. Adiós.